Ja ja, ya, HMC, se les volteó el gobierno, wa, ya no hay amistad, no, no la hay, ya, ya Mientras la aguja se retorno me doy cuenta que caóticos saludan por reflejo de unos malditos apócrifos Que nombre por creer de que eran mis fraternos y resulta que no existen esos supuestos hermanos ¿De qué sirve la nobleza si recibes puñaladas? Pregúntale a tu espejo si tu palma está manchada No confiar en el cadáver de un ser que te dice hermano, te verán con inocencia y tratarán como gusano Es un laxo de sangre o mejor dicho de crianza, pero la bronca que es palgueto siempre estará recordada Maldito es aquel día y me disculpan la arrogancia, guaxuray forever carcomiendo esa maldita infancia Tomo asiento es un momento para ver si me relajo, analizo y me di cuenta que hasta yo he caído bajo Ni haciendo pacto con el diablo volvería a confiar en esos que jugaron, traicionaron y mi amistad la rechazaron Confundido me encontraba al hacer esa porquería, ya no será palgueto va, hoy en día es palgueto iba Para los muñequetrapos que hoy en día me están oyendo, vayan viendo que cambiaron la ley de este gobierno Y si existe el mejor amigo se oculta frente al espejo y solo muestra el lado bueno porque el malo yo lo tengo Nadie conoce el sentido ni el secreto de la vida, me mencionas, te menciono y del infierno no hay salida Estos malditos sapos crean que yo no estaba claro, que aún la pampaja de mi pretendían ser hermanos Quiero que sepan que el que me hilada se la paga, eso nunca cambiará becerro, haga lo que haga Siempre seré real aunque digan cualquier mierda Seguiré para adelante preparo para la guerra, unidos por el rap HMS matando brujas, ustedes son puros sapos, prenden si alguien los empuja Desperdate al demonio, salido de manicomio, paciente que tu mente se ahogue en mi predominio ¿Dónde están? que no los oigo, ¿dónde están? que no los veo Descarga su causada, motivo de ser complejo Hable pete, diga cualquier mierda, sea lo que sea Que está claro que jamás podrán, lo que está dicea Por eso detesto, escucho un niño que habla paja Ranean y pretenden, vamos al negro, dale va Esto es improvisado, mejor dicho es a capela Con cada rima que lazo, te estoy dando una pela Cada día son más sapos y que salen a la pesta Solamente yo con verlo, los eliminó en una lista Se les volvió el gobierno a todos esos robos rostros Lo haré música pa'l gueto, salió de la tumba el monstruo Me dediqué escribiendo lique a supuestos amigos Falsos como Iscariotas reciban este castigo Cambio el ritmo en este tema, pa'l gueto va, se cagó Letra que no sé de dónde, coño a madre me salió Nombró un dúo de demonios que se aprovechan de unos Ahora no sé si esta mierda les penetraré ese culo Griten todo lo que quieran, hablen como guacamaya Que de mi brotaron versos que a su corazón me extrañan El crío es mi familia, los que en verdad son serios Me arrepiento de nombrar malditos con mal criterio No me vean de reojo, no señalen con sus dedos Que el mismo gesto que hacen es pa' ustedes, mamacuevos El piadoso es rencoroso, vende patria como Judas Aspiro quitarle el alma al que le brindé mi ayuda No confías en todo el mundo, Víctor, me decían Personas que están podrías, infectas de porquería Los dedos hablan solos, la mente sola me habló Maldito sea que el perro que mi mano mordió Disfrazado sé que son todos lobos vestidos de oveja Diré algo que me decía antes de morirse mi vieja Juega vivo entre la gente y dale una expresión sonriente Pa' los que traicionaron que se los lleve la muerte Esta es la segunda parte, la moraleja del cuento Si no les cae bien, no me importa ni lo siento No pediré disculpas ni disculpas aceptaré Escupiré en la cara al que hablo mal de HMC Hablen claros, hablen feos, hablen como ustedes quieran No me impresiona ninguno, no me impresiona cualquiera No me la tiro de arrecho porque arrecho nunca he sido Un asesino en el K-Pop, en esto sí me he convertido Se les volvió el gobierno con nueva filosofía Pargueto pasó de moda, se llenó de hipotresía Nuevas leyes en el 12, nuevas voces en el track No hay perdón para ninguno cuando escuchen este rap Malditas brujas